Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV nuevamente. Nos encontramos en la cuadra 4 de la avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de Carmen de la Legua. Y es que esta madre soltera ha subido al segundo piso justamente de esta vivienda, a la azotea prácticamente. Luego de ser desalojada por la hermana de su madre, nos indican que vamos a preguntar porque hay vecinos que apoyan. Señora, la señora ha vivido 34 años, nos indica acá. La ha desalojado y no la quiere dejar entrar. Señora, ¿qué tal? Buenas noches. Ha tenido que subir a la fuerza la vecina. No, la mira. Ella es nieta. Pero la hija última es la que se me va a dar toda la casa y no la quiere ir. Ha botado con sus dos criaturas a la calle. Ella duerme la calle. Y la madre está en la calle y se me va a dar tu casa. Claro. Que no es la laminísima, puede ser que me... Bueno, vemos en estos momentos a la madre de familia que prácticamente se ha subido a la azotea de esta vivienda y dice que no va a bajar hasta que no la dejen entrar con sus dos hijas con su cama. Vamos a preguntar también a las autoridades qué es lo que corresponde. Buenas noches. Buenas noches. Esa es la señora que aparentemente no deja. No, no, no. Esa es la señora. Esa es el cabero. No, no. Es una santa es la quansa. No, no. Es una santa. No, no. Es una 그러�a. No, no, no. No, no, no. Es la אתen currents. ¿Con qué motivo la ha sacado, señor? Bueno, aquí vemos a la Policía Nacional de este sector que finalmente está en el lugar. Bueno, lo que podemos observar a esta hora de la noche es que los vecinos también vienen apoyando aquí a la vecina, a la señora Leslie, quien finalmente está con sus dos menores hijas en los exteriores de esta vivienda en la cuadra 472 exactamente de la avenida Daniel Alcides Carrión del Callao. Hacemos un llamado de urgencia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la alcaldía de este distrito, a las autoridades para que puedan ayudar a esta madre familia que ha sido finalmente desalojada. Ella se ha quedado prácticamente en la azotea, ha subido con una escalera de madera, se ha quedado justamente a la espera de que puedan ayudarla. Aquí los vecinos aún permanecen en este lugar esperando que le den solución. Señora, buenas noches. Una consulta. Es una drogadita. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le han besado a la señora? No es que quiere meter la fuerza, que no es su casa. No es su casa, es de ello. No es su casa. Ella no ha vivido acá. No ha vivido acá, mentira. Ella indica que ha vivido 34 años. Mentira, me tos acá la fuerza, mentira. No digas. ¿Por qué ella indica que la han sacado y está de la cama afuera? Ella manifiesta que su abuela le dio un cuarto. No, mentira, mentira. En este caso, usted, al ser familiar, va a dejar que la señora ingrese a hacer su cuarto. Arriba viven sus primos. Ah, ya. En este caso, con... Por las dos menores que tiene, no la va a dejar entrar tampoco. No, no la puedes entrar porque ella no es su casa, ella nunca ha vivido acá. Ella le pegó a su mamá, la arrastró de los pelos. A mi mamá le pegó el cuchillo. Yo no lo voy a dejar acá y no la voy a dejar una drogadita acá. Ok, ok. Hemos escuchado el descargo de la señora. Vamos a... Señora, en este caso, usted, como hermana, también le correspondería a una parte. ¿A usted no tiene ninguna parte o...? No, nada, nada. ¿Usted va a construir? Sí, no sé, que me dé mi herencia, mi herencia, mi herencia, mi herencia, mi herencia. Está esperando. Ok. Ok, bien. Bien, vamos a salir un poco... Señora, nosotros somos un medio informativo. Estamos tratando de informar todo lo que está aconteciendo. Por favor, por favor, le pido un poco de tranquilidad. Bueno, esto es lo que está pasando a esta hora de la noche. Sí, nosotros estamos a la espera de que las autoridades puedan apoyar a esta madre familia. Sin embargo, hay personas que, muy a su estilo, están tratando de amedrentar de alguna forma. Ella es familia, el policía no tiene que meterse. Yo soy vecino de acá. Claro, efectivamente. Hemos estado esperando. Estamos a la espera de que también las autoridades puedan ayudar, ¿no? A la señora que la han desalojado, es lo que ella nos indica, ¿no? Que ha vivido 34 años, pero está con sus dos menores hijas. Eso es lo más lamentable. Ok, sí. Vamos a... Vamos a estar a la espera de que el alcalde, el Ministerio de la Mujer, también pueda ayudar a esta señora que finalmente está con sus dos menores hijas en los exteriores y, bueno, en la azotea de esta vivienda. Esa era la información, entonces, a esta hora de la noche. Nosotros vamos a seguir informándoles desde otro punto aquí. Ya se encuentran los efectivos de la Policía Nacional quienes vienen resguardando los exteriores de esta vivienda. Y hay algunos vecinos que aún continúan aquí apoyando a la señora Leslie, quien está con sus dos menores hijas en los exteriores de esta vivienda. Bueno, nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando toda la información. Recuerden, entonces, sigan compartiendo nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde la cuadra 4 de la línea de Daniela, el siguiente carrion transmitió para ustedes Prensa Chalaca de Brío.